Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco, yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Party in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto En el get by by